¿Quién te dijo a ti? Que yo por siempre seré para ti No te engañes más, difícil que vuelva a ser de ti Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti Y Belén va a que estás equivocada ¡Ecoa, hey! ¡Sena! Bien sabes que yo no soy para ti Yo no soy para ti, yo no soy para ti Sin embargo, hace 20 años vengo cantando para ti Bien sabes que yo no soy para ti Si piensas que yo seré para ti No te engañes, sacude, titi Bien sabes que yo no soy para ti I was sitting outside the classroom waiting to go in And I saw an airplane hit the tower of a TV You know, the TV was obviously on And I used to fly myself And I said, well, there's one terrible pilot And I said, it must have been a horrible accident But I was whisked off there I didn't have to